¿Es Anuel featuring Tokisha o Tokisha featuring Anuel? Anuel, Tokisha, también Ñengo. Vale, ¿Nyengo Flow? Ñengo Flow. Claro, ¿quién define los featuring? O sea, cuando se hace un tema entre dos o tres artistas, tú es que he visto muchos featuring muy potentes, ¿eh? Cuando tienes que definir un... Me salió un moco. ¿Cómo lo notaste? Me reí y lo sentí que salió. ¿Pero qué tipo era? Mojadito, sí, un chin. ¿Mojadito? Un chin. Era bellaco, era bien bellaco ese moco, ¿eh? Era libre. ¿Era? Era libre. Era libre, quería independizarse de tu cuerpo, ¿eh? ¿Qué te estaba diciendo? Que quién define la canción... ¿Alguna vez te has... Featuring, featuring... ¿Alguna vez te has salido, has experimentado hasta dónde te puede colgar un moco? Tengo fotos. ¿A verlas? ¿Tienes el móvil por ahí? No sé si la tengo aquí. Saca, saca el móvil. ¿Lo podemos pinchar? ¿Tienes un bolso solo para el móvil? Estaría guapo. Claro, es que con la uña mala no se te abre el bolso, ¿eh? Vale. ¿Qué más llevas? Oh, me llaman. ¿Hace esto que se hace? Me llaman. ¿Quién te llama? Madonna. Madonna. Hi. I thought you were going to call me. I know. I'm... I'm sorry. What happened? I'm in an interview right now. Say hi. ¿Es Madonna de verdad? Sí. The queen. The queen. No. Yeah, the queen. Am I interrupting anything? No, you're very welcome. But... Es Madonna. Okay, so... So we're in an interview right now. ¿Puedo hablar yo con ella? Sí. Oh, he wants to talk to you. Oh, they're saying... They're asking you if you can sing something. Can you sing something? Oh, okay. Tropical, the island breeze. All of nature, wild and free. This is where I long to be. La isla bonita. Okay. Hello. Are you treating... Are you treating my friend well? I'm treating Tokisha as the queen as she is. Okay, good. She is a queen. She's a real queen from Dominican Republic. That's right. I just... I just made a papaya juice for her. Oh, God, she's so lucky. Yeah, I prepared the papaya with my own hands, and then I squeezed it until all the lechita came out, and the papaya juice. But, Madonna. Yes? I don't want to take much of your super precious time, but I'm the host of a great date night show in Spain. Mm-hmm. Do you know... Do you know La Resistencia? It's a big late night show in Spain, the best one. Yes, I've heard of it. Yes, I have. You've never invited me to be on your show, but okay. Ha dicho que nunca la hemos invitado. If you want to come to the show, I pay you the plane, I pay you the hotel room, I give you a massage in the head. I make you a papaya juice from... I like... No, I want pineapple juice. Do you want pineapple juice? Mm-hmm. I can squeeze the pineapple juice with my own hands and directly straight to your mouth. Perfect. From the pineapple tree to your mouth. Excellent. If you come here, whatever you want, I can do it. Okay, that's what I want to hear from a man. We are open. You got it. Okay, I don't want to, I don't know what you have to say to Tokisha, but I mean. I just want to say that I love her and I miss her and she's, I'm so glad I got to meet her and work with her. She's amazing. Es muy bonito lo que dice. Ya está, la despido, ¿no? I pass on to Tokisha. Madonna, we love you. You are welcome. Please come here. Start growing those pineapple trees. Start growing those pineapple trees. Yeah, of course. She got it. Wow. Thank you, babe. Okay, thank you. Love you. Kisses. Claro, esto. Que te iba a enseñar mis mocos. Y ahí me llamo. Madonna y mocos, ¿eh? ¿Qué más se puede esperar aquí? Perdón. Madonna y mocos es lo mejor. Estábamos aquí. Es que, claro, de otra persona diría, es un truqui, pero claro, es que tú eres amiga de Madonna. Lo hemos visto. O sea, habéis hecho cosas juntas. Espera, espera, que me está llamando Michael Jackson. Mira, ¿eh? Espera. Pero, pero, yo es que estoy todavía en shock por lo que ha pasado esto, quizá. A ti te llamará Madonna habitualmente, pero claro, yo normalmente hasta ahora me llamo a mi madre. Normalmente hablo con mi madre y también lo mismo, de que me he tomado zumo. Pero ¿crees que es posible que...? Le pagamos todo, la traemos aquí. Ella viene de tour para acá ahora, ¿no? ¿Cuándo? Creo que en un mes o dos. Tiene su gira y viene para acá, para Europa. La traemos. Pero creo que hace mucho gasto ella, ¿eh? Que ella con todo lo que pide cenando a lo mejor lo pide con guarnición y todo eso. Mucho cuidado. Yo no oí, ¿qué fue? ¿Eh? Que a ella le gusta, que ya lleve un tren de vida, que no sé si lo podemos aportar aquí, David. Que ella tiene muchos gastos. Ella es una estrella histórica. Ella sabe cenar fuera a lo mejor dos o tres días en semana. Yo no te oigo bien. Bueno. Puede ser, puede ser. Perdón. Perdón, Tonquich, es que todavía estamos así un poco todos sorprendidos porque creo que hemos estado hablando con Madonna aquí. No te imaginas ni que no fuera Madonna y fuera una prima mía. A ver. Si es una prima tuya, me hace gracia también. Pero eso es lo que decía, que claro, habéis hecho alguna cosa juntas, ¿no? Sí, sí. Cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué tipo de cosas? Ah, video, canción, performance en vivo. Búscalo, Miguel, busca Tonquich y Madonna. Búscate Tonquich y Madonna para que se vea que esto podría ser real. Pero claro. Es real, ¿eh? A ver, ella, ella es verdad que lo que lo ha puesto, ella es verdad que lo ha puesto bastante fácil. Ahora me oigo yo. Porque ella ha dicho, si me dais zumo de piña, voy. Y eso... Lo ha puesto fácil. Eso está al alcance. Perdón, perdón, es que esto podría haber pasado, efectivamente, mira por esta foto. Ahí está Tonquich ya con Madonna, es que claro, es que esto... ¿Cómo crees, cómo crees que...? Ponga el video de los besitos. ¿Eh? ¿Qué dices ahora? Que ponga el video de los besitos. Pon el... Pasa algo con el sonido hoy, perdona, ¿eh? Pon el video de los besitos, Miguel. Pon Madonna y Tonquich a besitos. Este besito, buen besito, ¿eh? Muy buen besito, ¿eh? Bestote. ¿Cómo crees que...? Claro, yo es que no lo he visto venir esto, ¿eh? ¿Cómo crees que he estado yo? He intentado convencerla, pero no me... Claro, es que no lo he visto... No... Me ha pillado por sorpresa. ¿Qué tal...? ¿Crees que le he caído bien a Madonna? Sí, quizás. ¿Tú qué la conoces? ¿Le habrá hecho gracia lo de que le he hecho el chorrazo de piña a la boca? A ella no le importa. A ella le habrá gustado eso, no lo creo, ¿no? ¿Quieres tocar el bombo un rato? Yo estoy... Perdón. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué querías hacer eso hace rato? Mira, mira, pon, pon. Esto de la actuación mítica de Tonquich a como Madonna. Un poquito de perreo y... Un poquito de besito también. Es que, ojo. Tenemos una canción. La gente en el estadio, así, ¿eh? La gente en el estadio viendo este final, así de bueno, bueno, bueno. ¿Quieres poner la canción también con Madonna? Sí, ponla. Pon, Miguel, busca en Google Tonquich a Madonna Song. Es un dembow. ¿Eh? Es un dembow. Tú has hecho varios dembows, ¿no? Pero Madonna nada más tiene uno. Tiene uno, ya, ya, por eso digo. A ver, ponlo. ¿En qué segundo lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Donde sea. A ver, dale, dale por ahí. Le vas dando un poco para adelante. Vaya temazo este. ¡Vaya temazo este. Muy guapo este, ¿eh? Ahora va a ir, Toki, ahora va a ir rapidísimo el programa, ¿eh? Vamos, vamos. El primer videoclip delincuente con Anuel. Vamos, mis amores. Déjamelo lleno de leche. Y no hagamos mucha bulla que a mi hermano no se peche. Que tengo un delincuente en mi cama. Yo me rompo el culo en cuatro, después que me lo mama. Dámonos corriendo por el baño. Méteme pa' la bañera que ya me sacaste el caño. Sácame moja pa' la escalera. Ponme bella caputón y grábame perreando en cuera. Métemelo hasta dentro del closet. Dame lengua, dame dedo, rómpemelo en todas las poses. Muérdeme, jala, me chupa, me trállame. Súbeme la nota, singándome, arrebátame. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo he metido al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Brr, brr. La verdadera, hija puta, lambe bicho. Vaya temazo, ¿eh? Muy buen tema, ¿eh? Relacta a la muerte. Con ese tema... Brr. Es muy buen... Ese le viene, ¿eh? A ver, otra vez. Relacta a la muerte, ¿oíste, cabrón? Lambe bicho, brr. Usualmente, para las entrevistas, yo tengo que ir muy enfocada y como muy... Entrevista, entrevista. Pero aquí me dijeron que puedo ser... Puede ser tu misma. ...normal, puedo ser normal. Y... Y claro. Y no me enfoqué. No estoy modo entrevista. Mi fanta, ¿qué hace? Normal. Como que estoy en mi casa con mi prima. Claro. Yo soy tu prima ahora mismo. ¿Quiere que sea yo el gato? Me pongo así como un gato. ¡Miau! ¿Qué haces con tu prima? ¿Qué puedo hacer yo que haga tu prima? Depende. ¿De qué? ¿Cuál sea la prima? ¿Qué? ¿Una prima hermana? ¿Tienes primas hermanas? Sí. O sea, como la... Cangas. ¿La hija de un tío tuyo o de una tía o así? Normal. Pero si es la prima de mi ex. ¿La prima de tu ex? ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir? ¿Que yo sea la prima de tu ex? No serías. ¿Qué quiere decir eso? Depende del tipo de prima, te dije. Yo me gustaría ser una... Una prima normal. Prima del pueblo que conoce a tu ex. Mi prima hermana. Son normal, conversaciones. Pero la prima de mi ex. Ahí había cosas, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Va a ver una foto? Más hot. No solo gangas de amics. Más hot. Más como... Tintos y cosas. ¿Te has enrollado con la prima de tu ex? Sí. ¡Hombre! Mira, te voy a contar la historia. ¿Quieres? Sí, por favor. Ok. Oye, que dice Carlos que no consigue dormirse. Hombre, claro. Se va a dormir, claro. Es que, toquilla, este chico que dice que tiene... Que siempre tiene mucha facilidad para dormirse. Está intentando dormirse, pero tú estás siendo... Estás dando tantos estímulos que no puede dormirse. ¿Y cómo él se va a dormir? ¿Por qué está divertida esa piscina? Por eso, está muy divertida. Ya. Luego, si quieres, te puedes meter ahí. Luego, 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 Carlos. Luego, luego. Perdón, la anécdota de tu prima. De la prima de tu ex. Vale, adelante. Yo era una sugar baby. ¿Tú eras sugar baby? Sí. Vale, tenías un ex mayor. Ajá, un sugar daddy. Vale. ¿De qué edad? Ese de la prima era muy viejote, ni se le paraba. Ni se le paraba. Nada, pero ni en ocasiones especiales. No, porque si ya no se para, no se para por nada. Pero, hombre, aquí hay gente, por ejemplo, mayor, que no se le pone dura, pero, por ejemplo, el día de la fiesta nacional, el día del 12 de octubre, se le... Eso no es el día de los muertos. El día, que en un día especial, el día de su cumpleaños... El día de los muertos se le ponía dura. El día... Es que eso es, en Halloween se le pone, se le puede poner dura. A este nunca. ¿Vale? No se le ponía dura nunca. No, entonces, él era, como era una sugar baby, era para hacer cosas y... ¿Qué cosas? Cosas de sugar babies. Vale. Y él... Pero explica una, para la gente que no sepa qué tipo de cosas son las cosas de sugar baby. Bueno. Vale. Sexo. Por dinero. Vale. Vale. Entonces, él me pidió que fuera con una chica y yo llevé a la prima de mi ex, que era mi bestie. ¿Era tu mejor amiga? Sí, en ese tiempo. Vale. Y fuimos... No me esperaba yo que la historia fuese por aquí, ¿eh? Estaba preguntando yo por ver qué pasaba y esto ha tomado un giro que... La tuve que darle con un estrapón a ella. Vale. Y ya. Nos dieron dinero. Vale. Y llegamos a casa pila de contenta y nuestros chicos... Llegaste y contentas, ¿no? Claro, llegamos contentas con dinero, con hierba, con comida, pero nuestros novios no estaban contentos. Claro. Pero se lo comentasteis. Sí, porque ellos sabían... Que lo que no tienes es que la tuvo que pegar con un trapo. Con un trapo, no. Un estrapón. Con un estrapón. Con un trapo estaría... Ese señor que su fetiche es... ¿Puedes limpiarme esta taza y luego pegarle con eso? Claro, yo entendí que la pegaba con un trapo. ¿Para qué la pegas con un trapo? Un estrapón. Un estrapón. Vale. Vale, con un estrapón, sí. Me quedo igual. Ah, un estrapón. Luego te lo explico. Es... Es eso. Sí, sí, sí. Mira, esto es para las lesbianas bisexuales. Ajá. Estamos un tipo de panty. Ah, una polla con cuerdas. Sí. Vale. Te pone el panty, le engancha. Ya, 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 ya. Ah, sí, ahora te tiene todo más sentido, claro. Vale, vale. Vale, vale, perdona, ¿eh? Ignorancia, tía. Bueno, David, ¿y cuál quieres ser? ¿De las primas hermanas o de las otras? Dilo ya. Eso. 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 Eso.